Yo no tuve lujo, la gente lo vio Soy el chavaló que se le afletó Va por mi familia el día de hoy Y verán quién soy yo Yo no tuve lujo, la gente lo vio Soy el chavaló que se le afletó Va por mi familia el día de hoy Y verán quién soy yo Una noche sin dormir por la maldita ansiedad De querer echar un taco y no había pa' tragar Mirando a los míos les dije no más Si de mí se han de acordar El valor de una moneda es preciado en esta vida ¿Quién lo tiene tras respeto? Pero bien lleno de envidia Pensioneros ambiciosos los mata la hipocresía Pero ya se la pelaron porque ya cambió mi vida Puro corridito bélico Puro flow blindado Y si te caes te levantas Y lo vuelves a intentar Como chingados no Tú me conoces bien Yo soy Azagorrex Desde México cabrón Yo no tuve lujo, la gente lo vio Soy el chavaló que se le afletó Va por mi familia el día de hoy Y verán quién soy yo Yo no tuve lujo, la gente lo vio Soy el chavaló que se le afletó Va por mi familia el día de hoy Y verán quién soy yo En la calle Huele a plomo Puede que yo falle Y si lo hago ya a mi modo Lo hago a mi modo Buscando los verdes No sé si me entiendes Todo es de arriesgue Un beso por si ya no vuelvo Te amo Te quiero La vida está bien perra Te poné un chingo de pruebas Tú decides si sobrevives a ellas Nada me voy a llevar El día que yo me muera Solamente un puñado de tierra Y no No sabes lo que pasé Para estar donde me ves También me tocó perder Pero mírame aferré Hoy me mantengo de pie Yo no tuve lujo, la gente lo vio Soy el chavaló que se le afletó Va por mi familia el día de hoy Y verán quién soy yo Yo no tuve lujo, la gente lo vio Soy el chavaló que se le afletó Va por mi familia el día de hoy Y verán quién soy yo Música Gracias por ver el video.